Aquí estoy para dar la cara. Ha sido una noche muy difícil, muy complicada. Pero tengo un mensaje para el sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro balón. Tengo un mensaje para el Club América. Y tengo un mensaje para Emilio Azcárraga. Más allá, más allá de las fallas arbitrales a favor del Guadalajara, las cuales América también debe de imponerse. Más allá de eso, la actuación de ayer fue indignante. El Tano Ortiz se le agradece, pero su ciclo, como él lo dijo, ha acabado. No he podido dormir y es probable que en el programa me desmaye. Sería gran televisión. Es probable que en el programa me desmaye. No he podido comer tampoco. Pero, sagrado americanismo, Club América, señor Azcárraga, después de lo que sucedió ayer, tengo que decirle una cosa. El siguiente técnico del América debo de ser yo. Tengo la preparación. Tengo la capacidad. He tomado ya la experiencia. Tengo la mentalidad ganadora. Tengo la personalidad. Yo puedo llevar a la América a ser campeón. Puedo llevarlo una vez más a la grandeza aquella de los ochentas. Yo, Álvaro Morales, que amo este equipo, ni siquiera si había amado Cruz Azul. Señor Azcárraga, tengo el proyecto, tengo el equipo de trabajo. El siguiente técnico del América debo de ser yo. Sé que tiene mi teléfono. Es muy fácil de conseguirlo. Hábleme. Estaré esperando su llamada. El técnico debo de ser yo. La capital es rojiblanca. La nación es rojiblanca. Y me dio hambre. Y como yo, las mesas las uso para una de sus principales funciones, que es para comer, no para otra situación. Me da las mesas. Se usan para comer. Y yo me voy a comer una tortita ahogada. Papa Unovich y la nación rojiblanca festeja el día de hoy la eliminación. Y a mí me da mucha hambre. No he ni desayunado de estar festejando y me da mucha hambre. Y hoy, pues, sí me voy a echar este par de tortas ahogadas. Regularmente me dicen que pueden ser medias o picosas. Yo las pedí con mucha salsa para que arda. Para que arda. Y las pedí de pollo. ¿Qué les parece? De pollo. Ahogado. En estas tortitas, las águilas. Me voy a echar las dos tortas y me voy al programa a platicar de la justicia que se hizo ayer en el Estadio Azteca y la calificación a la final de las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Qué catorce? ¿Ni qué nada? A por la trece, como dirían por ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!